Bienvenidos al canal de Fe, el canal de Muna, en Muna Chano en Español. Hoy quería desearles felices fiestas de Hanukkah. Hoy comienza la festividad de Hanukkah, que es el 25 de Kislev, en el mes de Kislev. El calendario greco es lunar, solar, y el 25 de Kislev cae hoy en la noche. Es diferente del calendario greco-romano, porque es dirigido no solo por el sol, pero también por la luna. Es lunar corregido por el sol. El calendario greco-romano solo es dirigido por el sol. Así es la matemática. En Muna, y bitajón, fe y confianza. Así como también Hidbovodud está conectado a la festiva de Hanukkah. Hanukkah significa dedicación. Y todos los días, cuando uno se dedica a ser Hidbovodud, enseña varias cosas. Una, bitajón, confianza en Hashem. En Muna, tiene fe en Hashem. Que cuando nosotros vamos a hacer Hidbovodud, Hashem nos va a contestar. Eso es lo que demostramos cuando estamos haciendo Hidbovodud y buscando a Hashem. Eso es lo que Hashem nos manda hacer, hablar con él, a conocerle. Mi rabino de aquí, Toronto, rabino Barfield, siempre nos dice, bien interesante, un dicho que me encanta de él. Que él dice, ¿te hablaste con Dios hoy? Y realmente lo dice ya a Minjah. Me acuerdo las veces que lo he dicho, lo he dicho en la tarde. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es que es eso? Si ya hicimos los rezos matutiles, ya hicimos los rezos de la tarde, vamos a hacer los rezos de la noche. Y ahora nos está diciendo que si hablamos con Hashem. Y eso es cierto. Entonces, todos podemos, y muchos de nosotros hacemos, memorizamos mucho las tefilotas, muchas elaboraciones, los rezos. Y lo decimos. A veces, el cuerpo está ahí, el corazón en otro lado. Hidbovodud no se puede. Uno tiene que estar consciente todo el tiempo. Papi, papi, te necesito. Y entregarnos a Hashem. Nos dedicamos a Hashem. Papi, yo soy tuyo, soy tu sirviente. Acordarte de mí, acordarte de mí. Y eso es lo que Hanukkah dice. Rededicarse a Hashem. Buscar de Hashem. Dedicarse una y otra vez a Hashem. Buscar de Hashem. Encontrar cosas que no son kasher en nuestra vida. Y removerse de ellas. Removerse de ellas. Estamos hablando de un video que se llama Hesom Nefesh. Hacemos cuenta de lo que hemos hecho durante el día. Y pedimos perdón. Nos reedicamos. Sacamos aquellas cosas que son Abodat Sará. Y Abodat Sará no solo es un ídolo que nosotros tengamos de lo que sea. Sino también pensamientos erróneos. Adoramientos. A personas que no son Dios, obviamente. Solo es Hashem se adora. Y a veces ponemos fe en el jefe. Fe en el cheque que nos viene. Fe en XY. Y eso no se puede. Como dice en hebreo, azur. Azur. Prohibido, prohibido. Entonces, Hanukkah y Bodedus son muy conectados en eso. Que es rededicación. Dedicarnos otra vez a Hashem. Conectarnos otra vez a Hashem. A buscar de Hashem cuando pueda ser encontrado. Por favor, denle like al video. Suscríbase a este canal. Cuéntenle a sus amigos sobre este trabajo que estamos haciendo. Besar a Hashem. Muchos más videos van a venir. Pase este video a sus amigos. Les deseamos desde el canal de fe. El Emuna Chano en español. Una feliz fiesta de Hanukkah. Shalom aleján desde Toronto. Vigera bella meno. Pronto en nuestro día. Eroshalay mirakode. Shalom. 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 Shalom.